¡Verdaderos Yaranos! Estos terroristas son una plaga. No tienen una visión para Yara. Ellos solo quieren caos. Ellos... Ellos... Diego. Sí, papá. Ellos solo quieren caos. Está mal. ¿Ya usaste esa frase? ¡Ah! ¿La abriste? Sí, señor presidente. Suena cada hora, señor presidente. Hola, fascista. Reconozco esa voz. ¿Te gustó mi obsequio? Lo mataste. Vaya sorpresa terrorista. Sí, lo que descubrimos nos ayudó a secuestrar diez cargamentos de tu precioso viviro. Déjame preguntarte algo, señorita García. Cuando esté muerto y Yara arden llamas, ¿qué piensas hacer? ¿Bailar y cantar canciones en la fogata? ¿Bingo? ¿Quién te dijo, fascista? ¡Llámame señor presidente! Enciéndele cámara. Estoy listo para hablar. Papá. ¿Qué? Arriba. Grabando, señor presidente. Es con gran pesar que debo anunciar la muerte de un verdadero héroe del paraíso. El doctor Edgar Reyes. No solo fue la mente brillante detrás de Viviro, sino un muy querido amigo. Hola. Oye. El doctor está muerto, ¿no? Bien hecho. Armas estadounidenses. Mierda. Libertad podría usarlas. Debería revisar. Hola. Que volar. Entonces, los gemelos rusos tienen armas de contrabando de Estados Unidos. Y tengo una pista. ¿Te interesa? Sí me interesa. Dani, estoy teniendo un orgasmo en esta iglesia sin usar las manos. Llámame cuando las encuentres. Asqueroso, pero sí, está bien. Asqueroso, pero sí, está bien. ¿Qué? Un perro. ¿Cómo entraste aquí, muchacho? Juan, acabo de encontrar un cargamento de armas. Son estadounidenses. ¿Te interesa? Dani, eso es como preguntarle a Saddam si quería más armas químicas durante el... Operación Alan Fall. Por supuesto que estoy interesado. Mierda. También encontré un perro. Los perros son útiles en la guerra. Hay mucha historia. El sargento Stobby, Chips, Nemo. ¿Tiene nombre? No, no aún. ¿Qué carajo, Dani? ¿No tiene identidad? Dale un nombre. Bueno, bueno, ¿qué tal? Boom Boom. Perfecto. Entrénalo para que vaya directo a los cojones. Me gustan mis perros como me gustan mis guerras. Violentos, impredecibles y con muchas montadas. Algo me dice que Boom Boom ya tiene espíritu luchador. ¿Bum Boom? Lindo perrito, lindo perrito. Uno, dos, tres. Te formó la gozadera. Voy a vivir a tu primo Y le dimos vida a la revolución Si Ya veo Sigue el sendero hacia la montaña Es muy fácil Los guerrilleros avanzan con paso firme Como las cabras ¿Cabras? ¿No dijiste que éramos como cangrejos? Hola Venga La vista desde la cascada era preciosa Al ver el muro del 67 sentía escalofríe Oye, fíjate La vista desde la cascada era preciosa ¿Eres guerrillera? Oye, libertad ¿Y eres a las leyendas? Viven en las montañas Parece la cascada de la fotografía del tigre Necesito llegar ahí Tigre Estoy en la cascada de la foto Lo tomaron tras una batalla sangrienta No dio la pena ocultarse por tres días Cuando un colotón de paracaidistas Aterrizó justo a nuestra zona de matanza La planificación y la paciencia Son las mejores amigas de los guerrilleros Así como un puñado de granadas ¡Ja, ja, ja, ja! La cascada se volvió roja ese día ¡Ya sabes! Fue por toda la sangre Era de los soldados que matamos Porque eran demasiados Sí, ya entendí ¡Cartas! ¡Malditas presumidas! ¡Con! ¡Bien! ¡Me ven tigre! Ese camino se volvió famoso para los turistas. Después de la guerra, visitaban nuestro campamento. Dejaban sus mierdas por todas partes. Nos tomaban fotos como si fuéramos animales de zoológico. Así que creo que encendimos algo de dinamita sin querer. ¡Se quedó por accidente! Entonces tendré que despejarlo por accidente. ¡Exacto! ¡Me encanta! Oye, Abe, ¿quieres pescado? Aquí tienes. ¿Puedes desaparecer aquí arriba? Podrías cegar a un ejército. ¿Cómo puede ser el aire denso y liviano al mismo tiempo? ¡Cuidado abajo! ¡Cuidado abajo! Bien. Estoy en el siguiente punto. Adivinaré. ¿Los guerrilleros son como los tiburones? Depredadores letales, con cuchillos afilados, como dientes. De hecho, esa roca parecía un tiburón. ¿Quién es la persona que cuelga por debajo? Es Lucky Mama. No sabíamos cuándo iban a descubrir el campamento. Así que tuvimos que asegurar una forma de subir con velocidad y bajar aún más rápido. Lucky siempre se ofreció como primera voluntaria para probar las cuerdas. ¡Qué valiente! Escuché que también eres valiente. Clara me habló sobre ti. ¿Sabes? Yo también crecí sin mamá ni papá. Y aún así te convertiste en una leyenda. Muchos guerrilleros son huérfanos, bebé tigre. Pero no son nuestros padres quienes nos definen, sino nuestras acciones. Es como una terapia. Tigre, estoy en la estatua. ¡Ay, lobo! Un revolucionario. Un guerrero y un querido mío. Murió en combate cuando asaltamos Esperanza en el 67. Ayer se cumplió otro año de su muerte. Ahora entiendo lo de la resaca. Cada año bebo dos botellas de ron. Una para mí y una para Lobo. No alcanzó a ver una llara libre. Y siendo honestos, yo tampoco la veré. Esta es la última foto. ¡Felicidades! Estás en la cima del mundo. Bueno, ve ya. Te estás perdiendo toda la diversión, bebé tigre. ¡Tigre! ¡Hola, Dani! ¿Qué diablos? No hay salida. La muerte te mira directo a la cara. ¿Qué es lo que harías? Me han pateado los cojones tantas veces que no lo siento desde el 72. No vuelvas a hacer eso. ¿Qué? Mi casa es su casa, bebé tigre. Pasa, conoce a todos. ¡Loki! ¡Tengo la nariz rota! No soy tu maldita madre. Hay otros afuera que están heridos de verdad. Estoy sufriendo. ¡Ay, calma, mamá! El herpes no cuenta. Este es Lorenzo Canseco, el poeta de las leyendas. Puedo sentir la sangre caliente de una guerrera. ¿Y ya conoces a Loki, mamá, el corazón de las leyendas? No está rota. ¿Segura? ¡Sentí algo! Mierda. ¿Otra paciente? Parece de la moral. Soy Dani Rojas, de Libertad. El nuevo puño de la revolución. No, Clara me envió. Libertad necesita a las leyendas. Héroes en quien creer. ¿Pelear contra otro castillo? Él es lo que Yara se merece. Buena suerte. Perdón, una revolución es suficiente. Parece que Clara estaba mal. Ten fe, Dani. Solo tienen que conocerte. Ven a verme después, mi bebé tigre. Se siente diferente. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Este campamento. No lo sé. Parece que las cosas están... Clara, conocí a las leyendas. El tigre es el único que está con libertad. Haz lo que sea necesario para que se unan a esta lucha. La gente necesita creer en héroes. Espero que aún quieran ser los héroes. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo fue electo. Existe la lucha y existe la victoria. Oye, ¿qué pasa? Aquí hay glamour, ¿no? Nunca se pierde. Como un maldito. ¿Sabes usar herramientas eléctricas? Oye, hola. ¿Qué pasa? Hola. Bueno, si queremos que estos viejos guerrilleros ayuden a libertad, necesitamos el apoyo de Loki y de Lorenzo. Este es el plan. Desde que entonces se obsesionó con la medicina contra el cáncer y el viviro, es imposible encontrar suministros médicos para la clínica de Loki. Así que sobornea a un piloto para que trajera materiales. Cuando lleguen, le diremos a Loki que son un regalo de libertad. Y ¡pum! Todos seremos amigos. Perfecto, ¿no? Bueno, sería perfecto si un hijo de puta no hubiera derribado mi helicóptero. Consigue esos suministros antes de que se los lleven, bebé tigre. Recuerda los tres principios de los guerrilleros. Siempre estamos en acción. Siempre alertas. Y siempre matamos al enemigo antes de que nos mate. ¡Felicero! Confiscaron. La verdad es que... Aquí se estrelló. ¡Qué desastre! Esto es muy fácil. ¡Que volá! ¿Quién eres? Somos la moral. Y el este es nuestra tierra. Nuestra tierra. Nuestra medicina. ¿Practicaste ese discurso? Sí. Esto es propiedad de libertad. ¡Ah, libertad! Sabía que se arrastrarían pidiendo ayuda. Hay que pelear contra Castillo juntas. Soy Honron. Segunda al mando. Tres, cuatro. Buen lanzamiento. Soy Dani. Dani Rojas. Ajá. Compañía. Por ahí. Helicóptero. A batear. ¡Mierda! Alguien dispara. Objetivos localizados para el sur. ¡Los veo! ¡A seguir luchando! ¡Los soldados avanzan por el este! Entendido. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Que no avancen! ¡Que no avancen! ¡Vamos! ¡El enemigo está acá por el norte! ¡Hay que eliminarlos! ¡De nada! ¡Tienes soldados por el oeste! ¡Entendido! ¡Carajo, Dani! ¡Eres como un tigre! ¡No soy un tigre! ¡Pero vengo de parte de uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vamos! ¡Viene por el oeste! ¡Vamos! ¡Dale, Ron! ¡Yo... ¡Y creía que yo odiaba a los soldados! ¡No tienes idea! ¡No! 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 ¡Mierda! Parece que todo está despejado. ¡Adelante, Donnie! Gran trabajo. Tienes talento, Libertad, pero Yelena necesita suministros. Hay heridos. ¿Yelena es tu jefa? Sí. Me va a patear el trasero si no vuelvo con algo. Y Clara pateará el mío si no les llevo esto a las leyendas. ¿Libertad quiere a las leyendas del 77? Todos creen que están muertos. Aún están vivos. Y la moral cree que son unos mentirosos. Pero yo estudié historia. Pagaron con sangre la tumba del padre de Anton. Hagamos algo. Dame esos suministros y te presentaré. ¡Ay, coño! Yelena me matará. Pero al menos voy a conocer a las leyendas. Dani, consigue un helicóptero y hablaremos de los suministros. Bienvenida a la moral. Libertad. Lo que sea. No hice nada. ¿Por qué no me creen? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Desátame! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¿Qué tal? ¡Bien! 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 Se te dan a tu legado Con valencia y con perdón Se te dan a tu legado ¡Danny! Ten cuidado Un helicóptero enemigo avanza por la zona cercana Asegúrate de no estar debajo de él cuando lo derribe Encontré ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Danny! ¡Tienes los suministros! ¡Para la pinga! ¡Tigre! ¡Puño de la revolución! ¡Necesito un autógrafo! ¿Cómo se llama, señorita? Con Ron Estoy con la moral ¿La moral? ¡Terroristas! Con Ron ¿Qué les Lorenzo? Ya sé quién es Creo que la palabra adecuada es guerrilleros No son guerrilleros Son una pandilla Al menos no nos escondemos mientras el mundo se hace mierda ¿No has visto lo que pasa ahí? Ve, mira un edificio de vio vida Te reto Las leyendas no obedecen a los anarquistas ¿Me entiendes? ¡Basta, Lorenzo! No, ¿sabes qué? Al diablo La moral se queda con los suministros Esta es nuestra revolución, no la suya Hoy un granjero quedó en medio de un fuego cruzado Le dieron en el estómago Sin esto no podrá sobrevivir Lucky mama Muchas de las balas que saco son de la moral Hay una diferencia entre jugar con armas y luchar en la revolución ¡Tigre! Sí Saben dar sermones Si los abuelos quieren vivir en su museo, allá ellos ¿A quién le importa? Quizá me lleve unos recuerdos Llámame cuando puedas Odio que muchas de esas leyendas no quieran luchar Oye, cállate ¡Ey, que volá! Y pensar que admiraba a estos ancianos No pierdas el tiempo Vamos a liberar al este con o sin ellos Necesitas hablar con mi jefa, Yelena Además, debes ver nuestras operaciones de cerca Ve al agujero Es el cuartel rudo de la moral en Concepción Dile al vigilante esta contraseña Muerto el perro, se acabó la rabia Le diría a Yelena que vas en camino No Necesito que vayas Adiós Adiós Dani ¿Qué hay, Honron? Debes saber algo sobre Yelena Ella es muy inteligente Estudió ciencias computacionales Es programadora La gente cree que solo es una cerebrito Pero cuando todo se va a la mierda Ella es toda una guerrera ¿Cómo fue que una programadora se convirtió en líder guerrillera? Supongo que no viste el video Antes de que la moral existiera La almirante Benítez ejecutó a nuestros compañeros Venga ¿Grabaron eso en video? No Al día siguiente los soldados se acercaron durante el funeral Yelena nos guió en el combate Acabamos como con cien soldados Eso fue lo que grabaron ¿Cien soldados? Bueno, tal vez fueron cincuenta o quince Coño, me tengo que ir Veo a un soldado cerca de nuestra reserva Se bajó los pantalones En serio, está meando y no me ve Te llamaré luego Dani, ¿dónde estás? Ya estoy cerca, creo Bueno, ya sabes, Yelena es la jefa Yo soy la capitana del equipo Y a Gilberto lo reconocerás al instante ¿Por qué? ¿Quién es Gilberto? Pues es el espía más fabuloso de Yara No puedes ni tirarte un pedo en el este sin que la red de Gilberto lo escuche Espías y hackers Parece que la moral es cosa seria No andamos con rodeos Y si nunca has ido a Concepción Debes saber que hay toque de queda Cuando el sol se oculta, los soldados salen Gracias por avisar Coño, me sigue un maldito el cómper Llámame cuando llegues Conron, estoy en Concepción ¿Cómo encuentro la moral? Te enviaré una foto Que nadie la vea ¿Qué es lo que me envías? Te ayudará a encontrar la entrada No olvides la contraseña y recuerda Hay toque de queda Hola, cachorrito Buen chico Buena ¿Qué bola? ¿Qué bola? Muerto el perro Se acabó la rabia Bienvenida a El Agujero Si intentas algo raro, cortaré tu cabeza Y la usaré como balón de fútbol También es un placer conocerte Soy Dani Alfredo Bajando las escaleras Vengan seis voluntarios Hablaré con mi gente Tal vez las bandas de Jorge y Ana están en el barco ¿Pérez y Elena? Mierda Dani, ¿no? ¿Y mi medicina? Dirás la de libertad La tienen las leyendas No Se la diste a unos jubilados que se caen en sus pañales en la cima de un monte ¿Qué podrías querer de ellos? Se necesitan más que balas y guerrilleros para matar a Castillo Te guste o no, los Yara nos aman a las leyendas A Clara García le encanta su política A ver cómo logras convencer a esos abuelos La moral podría ayudarnos ¿Sabes por qué Clara nunca nos mencionó? Porque para ella solo somos unos niños jugando con armas Le encanta hablar sobre el futuro Pero del suyo, no del nuestro Clara es como Castillo, pero sin pinga ¿Tú tienes un mejor plan para Yara? Balazos primero, política luego Dijiste que querías voluntarios La almirante Benítez nos atacó hace unas cuantas horas Tiene a mi gente como rehenes en un buque de carga Yo iré ¿Sola? No entiendo Estaremos a mano por la medicina Rescata a mi gente y lo pensaré ¡Bombom! ¡Ven! El muerto dijo que Libertad se encargará del rescate Hola, ¿en serio? ¿Libertad? No jodas Salvarás a nuestra gente, ¿cierto? Ese es el plan Conozco a un granjero con un helicóptero que puede llevarte al barco Sígueme Llévate a Girasol Y pórtate bien Vamos Sé bueno, caballo Quieto ¿Apoyas a Libertad? Sí Creo que sería genial si uniéramos fuerzas ¿Sí? Hemos luchado y conseguido victorias Pero la almirante Benítez siempre lleva a la delantera Si hoy matamos a un soldado, mañana lo reemplazarán con otros tres ¿Y cuando los de la moral mueren, nadie los reemplaza? No, nadie Como si eso fuera poco Los granjeros y el resto solo tratan de sobrevivir, no quieren pelear Necesitamos sangre fresca, combatientes de verdad ¿Y si hacen que se les unan las leyendas? Ya lo intentamos Pero ninguno de esos abuelos quiere pelear Incluso escuché que muchos de ellos apoyan a Castillo Pues oíste mal Pues, no veo ninguno de esos abuelos peleando Estoy en eso ¿Cómo consiguieron los granjeros un helicóptero? Lo construyeron con las partes de los que derribamos Venga Esos granjeros están totalmente de nuestro lado Los otros granjeros, ¿no? Algunos, sí Otros apoyan a Castillo ¿Crees que podamos ponerlos de nuestro lado? Vamos a necesitarlos Es la única forma de liberar el este Tal vez cuando escuchen que Libertad está peleando con nosotros, se unirán Eres muy buena propaganda, Dani Estás con la moral, ¿verdad? Llamó y Elena ¿Quieres que te lleve hasta ese bote? Manos a la obra Vamos Me llamo Calyx ¡Dani! Voy a tener cuidado y seguiré oculto Te acercaré lo más que pueda ¿Dónde aprendiste a pilotar? Hace años hice mi servicio básico como piloto Pero me expulsaron por decirle come mierda a un capitán A mí me expulsaron de la infantería Resulta que a los sargentos no les gusta que los golpesen el cuello Es bueno saberlo No te había visto antes Cuando te uniste a la moral Espera Me dijeron que estabas con la moral Hago este rescate como un favor Estoy con libertad ¿Qué me puedes decir sobre la moral? ¿Conoces ese pueblo? Me dicen maldito ¿Así se llama? Sí Un español le puso así en 1490 y algo Hace unos meses la almirante Benítez decidió que era ilegal entrar al agua y pescar La gente protestó Benítez mató a la mitad del pueblo ¿Y qué hizo la moral? Rastrearon y mataron hasta el último soldado involucrado en los asesinatos Y no hablo de emboscadas de guerrilleros en la jungla Me refiero a que los siguieron a sus casas y les cortaron la garganta mientras sus familias dormían Cosas de asesinos Son inteligentes, están coordinados y son despiadados Eso parece Ese es el paso Shaw Vigilamos los convoyes militares que pasan por ahí e informamos a los de la moral Parece que tienen toda una operación Estos tipos son novatos Y Elena es mucho más organizada que los militares La moral nos protege Cuando los soldados del almirante Benítez empezaron a atacar a nuestras familias La moral respondió Mataron a cada soldado que se atrevió a entrar a nuestras tierras Enseguida dejaron de venir ¡Ese es el barco! ¡No puedo acercarte más! ¡Aquí está genial! ¡Gracias mi amigo! ¡Buena suerte salvando a esa gente! A la izquierda ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A realmente! ¡En esta fase de assassinatología se van beetje a la ley! No tendrán refuerzos. ¿Qué es? No hay problema. ¡No hay problema! ¡Sálvalos! ¡Hola! 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 Elena no se olvidó de nosotros. ¿Hay alguien ahí? ¿Nos movemos? ¡De afuera! ¡De afuera! ¡No! ¡No! ¡Necesitamos ayuda! Y Elena, estoy en el barco. Liberé a todos los que pude. Resiste. Entre remontes y refuerzos. Gracias. Les habla la almirante Benítez. Atención, terroristas. Los tengo en la mira, falsos yaranos. ¡Arriba! Las fuerzas militares van hacia su posición en este momento. ¡No! Les recomiendo que suelten sus armas y admiren por última vez la nación que los desprecia. ¡Vamos a morirme! En lugar de trabajar pacíficamente como parias por el bien de Yara, morirán aquí y ahora. ¡Tengo! ¡No! 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 ¡Aquí! ¡Bom! ¡Eso! ¡Eso es mi unión! Yelena, ¿dónde están esos botes? Están esperando que despeje la zona. ¿Alguien podría decirles a los aviones que se queden quietos? ¡Aquí, carajo! Los refuerzos van en camino, libertad. Coño, debí haber llamado antes. Los botes llegarán en cualquier momento. ¡Víctor, carajo! ¡Víctor, carajo! ¡Víctor, carajo! ¿Qué quieres decir? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Eh, antes de que pierda el refuerzo! ¡Sube a la torrata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espeja el camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Asegúrense de matar a todos! ¡Nadie detendrá la moral! ¡Nadie! ¡Coño, eso fue intenso! Necesito un trago. Yelena, ya está todo listo. Tu gente está a salvo. ¿Qué se escucha? ¿Estamos a mano por lo de los suministros? Sí, carajo. ¿Necesitas mi ayuda para algo más? Primero tengo que hablar con Gelo, pero seguiremos en contacto. Ya tienes mi número. Gracias. No eres tan mala, Dani. Pero más te vale estar alerta. Si no estabas en la mira de la almirante Benítez, ahora sí lo estás. Bienvenida al verdadero, el este. ¿Cómo? Dani, ¿cómo está mi leyenda? Envejeciendo demasiado rápido, si a eso te refieres. Debería regresar a su campamento y ver qué más puedo hacer. No prometí que fuera una pelea fácil, sino una justa. No prometí que fuera una pelea fácil, sino una justa. Gracias. Loki también está agradecida, aunque no lo demuestra. Traer a la moral fue una decisión inteligente. Este lugar necesita sangre joven. Nos animan. Ahora debemos convencer a Lorenzo. La mitad de estos abuelos le prestan mucha atención. Honrón dijo que Lorenzo iba a visitar una instalación de biovida. Pero lograr que él haga algo es como querer sacar a un tanque de lodo de costado. Voy a recordarle la razón por la que luchamos. Y tú llevarás a biovida hasta donde él esté. Solo tienes que entrar sin que te vean. Tomar fotografías de cualquier cosa sospechosa y salir. Para hacer unas simples instalaciones de investigación, tienen más armas que batas de laboratorio. Ahí esconden algo, bebé tigre. Y se lo estamparemos a Lorenzo en plena cara. Sea lo que sea. Espero que sepas usar bien la cámara. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Sin filtros? Cuántate. No tendré a un drogadicto en mi estampamento. Queremos razonar las pastillas para todos. Pero dice Dani... ¿Sí, distillad lo que sea? No bye, nada. No, no, no. No, no, no. Muy enferma. Venga, esa debe ser Gabriela. Venga, ¿qué carajo les hacen a estas pobres personas? Los necesito más fotos. Bebé tigre. Ya que estás en las instalaciones, quiero que busques a una persona. ¿A quién? Se llama Gabriela. Es una chica del pueblo pesquero. Solía traernos alimentos y suministros. Lorenzo se burlaba de ella por sus tatuajes y su cabello de colores alocados. Nos encantaban sus visitas. Hasta que un día nos dijo que tenía buenas noticias y que se iría de Yara. Esa fue la última vez que vimos a Gabriela. A mi vecino le pareció verla en ese tal biovida. Tatuajes y cabello colorido. Estaré alerta. Gracias. Me preocupa que hayas pasado algo de periódico. ¡No! 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 Venga, son muchos. ¿Qué carajo hay en el lago? ¿Cuál carajo? Ay, creo que voy a vomitar. Castillo, eres un maldito monstruo. Necesito más fotos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Nos han escuchado entre murmurullos en la mesa del comedor o durante una partida de dominó? ¿Y el sonido viene de allí? ¡No! 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 Este lugar no me gusta. Las luces están encendidas. ¿Habrá alguien? ¡No! ¡No! Toda esta mierda es el tratamiento del cáncer ¿Qué les hacen a estas personas? Estas deberían bastar para convencer a Lorenzo Tigre, ya tomé las fotos No creerás lo que le hacen a nuestra gente Es horrible Oh, yo sí lo creo Pero debemos convencer a Lorenzo ¿Qué hay de Gabriela? No sé qué decirte Ya no está con nosotros Ay, lo presenté Bueno, vuelve al campamento con esas fotos Es hora de que Lorenzo abra los ojos Lo sé Éramos unos niños, Tigre Lorenzo Tomé fotos de ese lugar del que Honron hablaba Deslízalo A la izquierda ¿Crees que son libres? Mierda Esto es por lo que libertad y la moral pelean Nos odian, pero al menos hacemos algo al respecto Nadie merece esto, Lorenzo Esto está pasando en toda Iara Solo que no se ve desde lo alto de la montaña No puedo seguir viendo esto Yo no voté por Castillo La guerra terminó Vaya, qué desperdicio Agitaste el avispero Está bien ¿Qué he volado? Dani Vuelve a el agujero Las cosas se pusieron ferias Debemos reunir a nuestra gente y hablar de lo que sigue Dale Atención, habitantes de Constitución Es un recordatorio de que esta noche entrará en vigor esto que me queda Se piden carencimiento de respetar esta medida de seguridad establecida por su gobierno Oye, buen trabajo con ese rescate Escuché que le pateaste el trasero a Benítez, Dani Me hubiera gustado estar ahí Pero mi campo de batalla está aquí Vigilando esta maldita puerta ¿Qué está pasando? Hay una reunión Algunos de nuestros amigos quieren irse Bien, escuchen No tiene caso matar por esto Y mucho menos morir por ello Somos jóvenes Deberíamos tener sexo, beber y faltar a clases ¡Sí! Nuestros padres y nuestros abuelos ya nos robaron el futuro ¿Por qué debería importarnos? Es lo que solía creer Pero un día La almirante Benítez vino a mi salón con un arma Decía un nombre e iban al frente Uno por uno Álvarez Bermúdez Carrillo Benítez leyó sus crímenes Protestar, repartir panfletos, apoyar publicaciones de Clara García Fernández Jiménez Peña Aprendí una lección en mi último día de clases Que puedes estar del lado correcto de la historia O del lado equivocado De las armas de castillo Sabias palabras, guerrillera La moral acepta nuevos miembros Depende Espera Hay un límite de edad Moriré por la moral Si me aceptas Bienvenido a la guerra Viejo ¿Y cómo matamos al almirante? Las flexiones Son el primer paso a la victoria El gran hotel, Dani Es la clave Hay un convoy con el que quiero socializar No Necesitamos a Carlito Las flexiones no mienten ¿Puedes hacerme un favor? Acabas de herirte la mano ¿Seguro que es buena idea hacer lagartijas? ¿Qué puedo decir? Tu discurso me inspiró ¡Sí! La parte donde pusiste el arma en tu cabeza y jalaste el gatillo ¡Fue una locura! ¡Me encantó! Dani debe encargarse de nuestro problemita en el hotel ¿Por qué no lo dijiste? Solo necesitamos a Carlito y el hotel será nuestro Lo que necesitamos es parar el convoy de Benítez Parece que estamos en páginas distintas del mismo libro No importa cuál leas primero El final va a ser el mismo Benítez Benítez Vamos por los tres Debilitamos sus fuerzas Bienvenida a la causa Y hacer la causa más vulnerable Sin pena, no muerdo ¿Me recuerdas a Loki? Siempre va tres pasos adelante Aunque no es muy buena con estas máquinas ¿Hablas de las laptops? Sí Me disculparé con Gilberto por dispararle a su pequeño rincón Soy Gilberto Rosario Soltero, artista, maestro del espionaje de la revolución Tal vez ya viste en la televisión a Rosamel Ni otra mitad No te sorprendas Es increíble lo que se puede hacer con maquillaje azul y un par de cocos El gobierno cree que usa a Rosamel para influir en la mente de los yaranos Pero es Rosamel quien los está usando Con bailes, guiños y mucho ron Estos generales cantan canciones que podrían hacer que Castillo les corte la lengua Pero Rosamel no es omnipresente Así que mando a mis camaleones Se mezclan en todas partes Se hacen pasar por cualquier persona Y se reportan conmigo Sergio, mi mejor elemento Trabaja encubierto en los establos Se ha vuelto muy cercano al capitán Osvaldo Díaz Un objetivo que vigilamos desde hace tiempo Nos dio la señal para reunirnos Pero Dios mío Todos mis camaleones están en el campo ahora ¿Podrías reunirte con Sergio, cariño? No sé qué necesita Pero creo que está en problemas Y tú no pareces alguien que le tenga miedo a los problemas Esa mochila que llevas es fabulosa Debería apagar la alarma Apesta caballos y fácil ¿Aló? ¿Dani? Sí, ¿Sergio? Shh No digas mi nombre por teléfono Venga Me acorralaron en los establos con un rehén Y el rancho está repleto de soldados Tienes que sacarlos de aquí Resiste, ya voy Muy bien Con cuidado, Dani Ser un verdadero Yarán Es el poder que puedes estar rodeado de mil mentiras Pero solo necesitas una verdad Mil voces falsas puedes llamar tu atención Pero solo hay una voz Que dará la honestidad Que a mí La muerte Ya no sería una bruna Un futuro Y un presidente Para que sea Oye Sergio Soy Dani Puedes salir Hoy fui a un funeral Contigo de nuestros soldados De los mejores Descansa en el suelo sagrado de Yana ¿Tienes algo para mí? Jacky famoso dijo alguna vez Que el árbol de la libertad debe regarse de vez en cuando Con la sangre de los patriotas Eso es mentira Apresúrate Tenemos que llegar al río ¿Quién es nuestro invitado? Es el Capitán Díaz Hará exactamente lo que diga Cuando se lo diga Y si hace un buen movimiento O fin de ayuda Le ponaré los sesos ¿Por qué es tan especial este tipo? Por nada Pero los amigos militares de este tipo Capturaron a uno de los nuestros Así que estamos haciendo un intercambio Y no acepto nada menor a un Capitán Díaz Al río Danny Cubre la retaguardia Bueno Mira quién es No te pongas También tenía hasta el señor Fé preocupado Oh Él nunca se estresa ¿Ahora qué? Venga Adoro ese perro Gracias por la ayuda, Danny ¡Bum bum! ¡Bum bum! ¡Bum bum! ¡Bum bum! ¡Bum bum! Veamos qué tenemos aquí Qué perrita tan linda Aunque no es muy buena con estas máquinas Besos, cariño Gracias a ti y a esa magnífica mochila tuya Las cosas están avanzando Como saben, el régimen capturó a una de nuestras espías Felicia La mamacita solía venir a mis shows y siempre daba las mejores propinas Tanto en efectivo como en chismes militares candentes Me susurraba al oído los secretos del régimen Mientras al mismo tiempo me metía dinero entre mis cocos No puedo permitir que la torturen No lo haré Así que iniciaremos un intercambio Felicia por el Capitán Díaz Imprimí hermosos carteles de rehén con su feo rostro Y quiero que los pegues en la cara aún más fea de Benítez ¿Conoces esas vallas publicitarias a lo largo de la carretera principal? Una vez que el régimen sepa que no lo matamos Seguro querrá negociar O por lo menos Eso espero Encontrarás los carteles en Radio Local Fernando Y dale al Capitán un gran beso húmedo de mi parte Mientras estás ahí Sí Te dedico la próxima actuación de Rosa Miel, cariño Vamos, Dani Maldito Hugo Esto llamará su atención ¿Qué? ¡Mierda, un camión! ¡Mamigo de la portada! Hola, cariño. El plan funcionó. El régimen envió nuestros afiches de días y quieren hacer el intercambio. Genial. La enorme cabeza de Benítez me perseguirá en mis sueños. Vamos, cariño. Le ponete con los demás en la Bacífica de la Virgen. Y recuerda que es un intercambio de rehenes, cariño. No, un tiroteo. Un movimiento en falso y ejecutarán a Felicia. Tendré cuidado. Gracias, Hilberto. Acércate. Bueno, tenemos a su capitán. Dejen que camine la prisionera. ¡Fuera de Felicia! ¡Le dieron a Felicia! ¡Fuera de la Virgen! 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 ¡Fuera de la persona! ¡Armán bien! ¡Por su madre! ¡Gracias a Dios y gracias a ti! ¡Gilberto! ¡Ya está! ¡Felicia está a salvo! ¡Madre de Dios! ¿Voy a agarrarte a besos? Los malditos soldados casi arruinan la operación Tú estás a salvo y Felicia también Eso es lo único que importa ¡Pobrecita! Tal vez necesita un buen trago y un baño Igual que todos Adiós, Gilberto Espera, tengo otra pregunta Necesito sacar a Sergio de aquí ¿Crees que pueda ayudar a alimentar? Sí, Benito está haciendo operaciones en alta mar Y le vendría bien un guerrillero como él Debo dejar de hacer juramentos de sangre Por aquí delante ¡Maldito Hugo! Siempre lo atrapan Es un gran... Plan, no podemos fallar Hay que apurarnos Me agradan estos guerrilleros jóvenes Me recuerdan a mí Pero en versión más pequeña Y se necesita mucho más que un montón de versiones pequeñas para ganar esta guerra Llegó la hora, bebé tigre Necesitamos a Carlito El quinto elemento legendario de la revolución del 67 Y el cabrón más rudo que he conocido Los soldados siempre se meaban en los pantalones cuando lo tenían enfrente ¿Conoces la frase dos pájaros de un tiro? Bueno Una vez Carlito derribó dos aviones con una bala ¡Es un tesoro nacional! Eso fue antes de retirarse Luego fue a parar al museo El régimen lo puso en una jaula para que lo insulten los turistas Esos verdaderos llaranos asquerosos Su verdadero destino está en el campo de batalla Te veré en el museo Juntos sacaremos a Carlito de esa prisión Castillo tiene muchas balas Pero nosotros tenemos a Carlito Y Carlito solo necesita una Tigre, estoy en el museo Yo también Si quieres ver fotos de nosotros cuando éramos jóvenes y tontos Guarda el arma y entra como los turistas Vamos, no muerdo El museo es gratuito Genial El presidente Castillo nos regaló este museo Agradecele por mí Lo siento ¿Acaso ese es Diego? El pobre nunca tuvo oportunidad La cámara añade kilos, Carlito Qué perro tan lindo No te preocupes ¿Por qué tardaste tanto? Tigre, ¿qué haces? ¿No te preocupa que te reconozcan? Descuida Traje marcadores para los autógrafos Uno para mí y otro para ti No me refería a eso Este museo estaba dedicado a las leyendas Pero Castillo reescribió la historia para que fuéramos los villanos E incluso encontró la manera de hacer quedar mal a Carlito Me pregunto qué dirá la historia sobre nosotros Sin duda dirá Este día entraron dos leyendas al museo Y salieron tres Luego de una violenta protesta La célula terrorista huyó de Yara A principios de 1967 Los terroristas volvieron Pero el tenaz ejército y Arano Les asestó un duro golpe Derrotados los hombres terroristas Lo volvijo una vez La guerra terminará cuando sea libre ¡Tigre! ¿Carlito es un maldito tanque? ¡Por supuesto! ¿Qué esperabas? Él es Carlito Queremos más soldados por aquí El gobierno de Castillo Investiga a todos los maestros Mejores y profesionales Para confirmar Los resultados de Yara No me refuerzo Yo disparo Tú encárgate del volante Sácalos de aquí Carlito se descompuso No puedo sacarlo de aquí Necesita un poco de amor Puedes arreglarlo ¡Eso carajo! ¡Carlito! ¡Bebé tigre! ¡Bebé tigre! ¡Lo lograste! ¡Debiste decirme desde el principio Que Carlito era un tanque! ¡Sí! ¡Eso! ¿De qué hablas? Él es Carlito Todos conocen a Carlito ¡Bebé tigre! Hay una cueva que usamos Durante la revolución Gira a la izquierda En la carretera Y llega al puente cercano ¡Nada no se atendrá! ¡Puedes arreglarlo! ¡No se atendrá! ¡No se atendrá! ¡No se atendrá! ¡Vamos hacia el barranco! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Nada con nada de armas! ¡Bebé tigre! ¡No me había divertido tanto desde la época de nuevo! ¡Hay algo que he querido decirte! ¡Ahora no es un buen momento! ¡Esto es muy divertido, coño! ¡Es sobre el Lobo! ¡Vamos, que dije aquel! ¡Mira, me encantaría conocer otra historia sobre ti, Lobo! ¡Las leyendas de todo! ¡Pero estoy ocupada! ¡Cierto! ¡Tienes razón! ¡Carlito tiene que vengarse! ¡Vamos! ¡No! ¡Esos cascos no sirven de nada contra Carlito! ¡Don Carlito nada nos detendrá! ¡Oye, tigre! ¡Carlito ya es bastante viejo y le están dando una paliza! ¿Podrá sobrevivir? ¡Carlito es quien se encarga de matar, bebé tigre! ¡Nadie matará a Carlito! ¡Sigue avanzando! ¡Ya casi llegamos a la puerta! ¡Están por la derecha! ¡Creo que Carlito es mi nueva leyenda favorita! ¡Hare con lo que no escuche eso! ¡Pero no lo que entiendo! ¡Aquí para el camuflaje! ¡Entra! ¡Rápido! ¡Esa la prueba, Rani! ¡Ven por ahí! ¡Bien! ¡Pero para el camuflaje! ¡Pero para el camuflaje! ¡Aquí para lugares! ¡Aquí, trece, quebs! ¡Lorenzo, viniste! ¿Qué carajo está haciendo aquí? Quería que viera a Carlito en persona. ¡Mi compay! ¿Cuántos años pasaron desde que bajaste la montaña? Demasiados. Carlito y yo tenemos muchos buenos recuerdos. Es hora de crear unos nuevos. Deberías unirte, hermano. No habrá guerra cuando seamos libres. ¡Sí! ¡Oye, ven! Todo estará bien. Estoy bien. ¡Vamos! ¿La guerra terminará cuando todos seamos libres? ¿Desde cuándo citas al lobo? Desde que al fin vi más allá de mis mentiras. Y solo quedó la verdad. Lobo tenía estilo para detectar las mentiras. Ojalá estuviera aquí. Es sobre Castillo. Le alegraría verlos a Carlito y a mí. Le alegraría verlos a Carlito y a mí. Está bien, Clara. Cuéntame. No, no de esta forma. Búscame en la escuela para los perdidos de Esperanza. Creo que conoces el hogar. Podría decirse que sí. Voy para allá. Dani, asegúrate de estar sola. Sin Juan. Esto es entre tú y yo. ¡Woo! Escuela para los perdidos de Esperanza. El origen, ¿no, Clara? ¿Ese perro es tuyo? Oye, Dani. Clara está arriba. Gracias. Venga. Harás que me maten. Ale. ¿Qué estás haciendo? Es de mi papá. Lo tomé prestado. Claro que sí. Estoy harta, Talia. No más juntas secretas. No más protestas. No más amigos que desaparecen. Es muy fuerte. Entonces, ¿vas a marchar al Capitolio y a poner la pistola de papá en la cabeza de Castillo? No. Construiré un ejército. Y luego voy a derrotar a Castillo. Ven conmigo. ¿No crees que pueda hacerlo? Lo he visto, Talia. Lo he soñado. Mi mamá solía decirme, deja los sueños para los yaranos ricos y de piel clara. Nosotros no soñamos. Sobrevivimos. No vas a liberar a Yara matando a Castillo, niña rica. Tienes que convencer a Yara de querer ser libre. Por todos. ¡Clara! ¡Clara! ¿Quieres decirme por qué me trajiste de vuelta a mi antiguo orfanato? Está perdiendo, Dani. Pronto marcharemos al Capitolio. Y ahora, Castillo quiere una reunión. Es una broma, ¿verdad? Quiero saber qué piensas. Ya han estado frente a frente. Creo que Castillo siempre está dos pasos adelante. Y que no se detendrá hasta que le pongamos una bala en la cabeza. ¿Entonces qué? ¿Matamos a su hijo? ¿Tuviste la oportunidad? ¿Por qué no lo hiciste? Juan tenía información confiable de que había un Castillo en ese hotel. Solo que era el equivocado. Dejaste vivir a su hijo. Y Castillo te liberó de una sentencia de muerte. La cosa es, Dani, que tenías razón. Si Yara tendrá un futuro, su gente y la nuestra tendrán que coexistir. El punto nunca fue matar a Castillo. Era liberar a Yara. Para todos. Tú ya te habías decidido, ¿no es cierto? Yara necesita un líder, Clara. No un mártir. Viva libertad, Dani. Viva libertad, Dani. Viva libertad, Dani. Gracias.